Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Laura San Martín, directora de Megadental y, bueno, creadora o co-creadora del modelo M-Concept de gestión. Y estamos aquí en CEPA compartiendo unas jornadas para hablar de algo tan importante como es la excelencia clínica, que creo que, bueno, pues es una temática que probablemente sea algo desconocida para la mayoría de los compañeros, pero que durante estas sesiones estoy segura que vamos a sacar un conocimiento muy valioso y muy productivo para implementar en nuestras clínicas dentales a partir del lunes.